Hey que tal amigos de este nuevo video yo soy Jacob Breana y les traigo un nuevo video jugando among us bueno gente pues se que les he prometido los videos de free pero he tenido problemas para pasar el video a la computadora para editarlo etcétera entonces por eso estoy subiendo solo juegos en pc osea si alguien sabe alguna aplicación para pasarlos por favor ayudenme me mandan el nombre les estará dando corazón like y todo entonces si por favor entonces ahora si empecemos con la partida bueno gente eh perdón pero eh recién empecé lo juro eh me ha tocado impostor entonces vamos a darle empieza rosa no manches osea no voy a hablar no voy a decir nada osea yo voy para rosa no hablo de momento chicos eh pues si soy impostor entonces vamos a tratar de ganarla que tal les pareció la nueva intro osea tratando de platicar osea tal vez le llegue a cambiar pero tengo que buscar una que tal vez me dicen si les parece chula o no sé que me votan frente de mi ok nadie en duda de mi osea nadie en duda de mi osea hoy no me voy a salir oh van a votar por el morado uhy oh osea si votan el morado no manches oh sea tengo que matarme al celeste y el cer есть y el verde uuuh Voy por ahí. Voy por ahí. Voy a dejar acá. Voy a dejar acá la cafetería. Voy a dejar acá porque siempre he visto lo de que hacen eso y, o sea, quiero hacerlo. ¿Por qué no lo hago? No, no, déjenme hablar, o sea, voy a votar, o sea, ya perdí, gente, ya perdí, crack, la peor partida del mundo. ¿Qué? Ah. Ay, confía en mí. ¿Qué es eso? Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Gracias por verlo. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse si no están. Y gracias. Adiós.